Este día anuncia el candidato presidencial Jorge Álvarez Maínez que primero habían dicho que sí iba al cierre ahí en Monterrey, en la macroplaza y acaban de informar vía Twitter o X que ya no va a hacer este cierre ahí como solidaridad con las víctimas. ¿Usted qué opina de esta situación? Bueno, realmente lo que pasó en Monterrey es súper, súper lamentable y no pudo haber pasado a cualquiera de nosotros o sea, de verdad es complicado lo que se está viviendo es que el luto que varias familias todavía en este momento pues acaban de enterrar a las personas que fallecieron hay personas que se han repetido, yo creo que es una decisión que ellos tomaron y que yo respetaré y todo mi buen vibra porque todas las familias se repiten un pronto ¿Su cierre en Monterrey sigue vigente? O sea, ¿sí va a ocurrir miércoles 29 de mayo? Sí, va a ser en un lugar que está diseñado para eso en la arena que les cierre parece es un lugar específico para este tipo de eventos masivos con todas las medidas de protección civil, con todas las medidas de seguridad y justamente como sabemos que son tiempos de lluvia no es fácil hacer un evento por la tarde con las homos y los síntomas por eso lo hemos previsto de esta manera los eventos al aire libre los estamos haciendo en la arena El candidatario inició gira por varios estados una gira intensa no se va a visitar Tabasco por la razón ya estuve en Tabasco me encantaría visitar también Tabasco obviamente vivir Tabasco es una organización muy complicada en el momento de la violencia se nos sigue por allá al principio de la campaña pero bueno, se me encantaría visitar otra vez los 32 estados en un cierre pero no es posible de hecho no voy a Guanajuato que era un estado donde había muchas pibes que estuviera por los pibes que no nos quedó en la arena que estuviera en Chiapas y luego en Veracruz y estaremos cerrando en la noche en... ¿qué pasa? Morelos Pornavaca Morelos, ni voy a ver el partido de fútbol ¿También está en este rectafinales para más golpes bajos del gobierno? Pues es que la verdad todo lo que intentaron nada me bajó al contrario me subió porque no hay nada yo no soy una mujer corrupta no soy una mujer que tenga cuentas de bancos como la señora Sheinbaum en Paraísos Fiscales somos una familia de los que lo miten o sea, no, no, no hay nada como les dije pues el tema no, no, no les subió ninguna de sus infanias y sus insultos ¿Candidata como intenta estar aquí en Chihuahua? Pues muy contenta aquí en Chihuahua es un estado donde hemos gobernado hemos gobernado bien y hay buen trabajo de Maru Campos y del alcalde de Chihuahua en Chihuahua Bastión Panista 100% Buen Bastión Panista aquí inicia el panismo a nivel nacional en Equipo Triunfos y Baja California y vamos a hacer esto en México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!